Hola papis y mamis, hoy os traigo un tutorial muy sencillito con el que elaboraremos este material para practicar formas, números, colores, seriaciones, etc. que os explicaré a lo largo de los días en distintos tutoriales o vídeos y para elaborarlo he utilizado tijeras, pinturas de este tipo que son unas ceras así que son muy grasas, ¿vale? que se pueden, como veis, si las rozas, pues el dedo queda manchado y entonces pues se deslizan muy bien sobre el cartón y ahí los niños nos pueden ayudar a realizar la actividad también elaborar el material, lapicero, regla, cúter y goma es un material muy casero y con él podemos hacer mogollón de actividades entonces lo más importante es disfrutarlo también cuando lo realizamos junto con los niños y para que vean también técnicas de trabajo y cómo podemos reutilizar elementos que tenemos por casa, ¿vale? venga, pues os enseño cómo lo he hecho y cómo trabajarlo, ¿vale? primero hemos trazado la imagen por el... bueno, me da igual por delante que por detrás con un lapicero, con una regla y después con el cúter pues se corta como truco os diré que hay que tener cuidado, pues si solo lo cortamos por un sitio corremos el riesgo de que se nos pele las esquinas o los sitios con más curva entonces yo lo que hacía era trazarlo por delante y por detrás con el cúter podemos pinchar también para que luego a la hora de sacarlo sea mucho más sencillo el material, pues podéis tardar entre 30 y 60 minutos en elaborarlo pues depende también de la maña que tengamos también se puede hacer en menos tiempo, lógicamente no hace falta ser extremadamente perfeccionista ni que quede muy muy bonito sino que sencillamente sea funcional y que los niños nos ayuden a la hora de elaborarlo para que puedan elegir de qué color quieren que sea la luna o el cuadrado o la estrella, por ejemplo y hacerlo así mucho más motivador ahora os voy a decir el nombre de los elementos que he utilizado para realizarlo como de las figuras y los colores para que podamos practicar el vocabulario con nuestros chicos así, por ejemplo, esto sería círculo y en inglés se dirá circle esto es un triángulo y en inglés se dice triangle esto es un rectángulo y en inglés se dice rectangle cuadrado en inglés se dice square es muy importante que no digan e delante porque no lleva e comienza por s por lo tanto haremos el sonido de la s y luego la c, la ca square es una forma sencilla de enseñar a pronunciar square square aquí tenemos un óvalo que en inglés se dice oval como lleva v tendremos que poner los dientes encima de los labios para que la v suene fuerte la v en inglés se pronuncia la v en inglés se pronuncia va, ve, vi, vo y vu a diferencia de la v que es va, ve, vi, vo, bu corazón en inglés empieza por h y por lo tanto es un sonido aspirado muy suave no es nuestra jota en inglés el sonido no existe existe en su defecto el sonido que utilizamos para echar por ejemplo el aliento a limpiar unos cristales de gafas en este caso sería heart heart no heart ¿vale? estrella en inglés es star nos pasa lo mismo que con square al comenzar por s no podemos decir e sino star star la t en inglés al igual que la p y la k la k son sonidos que llevan mucho aire en su pronunciación y es lo que los distingue de la pronunciación española así en español decimos ta te ti to tu y en inglés tenemos que echar mucho aire si tenemos si podemos poner nuestra mano delante notaremos como el aliento nos llega y eso es que lo estamos pronunciando muy bien así sería en inglés ta te ti to tu como el número 2 por ejemplo que se dice tu la p sería pa pe pi po pu en español y en inglés pa pe pi po pu muy abierta la boca con mucho aire ¿vale? pues así se diría la s de star y la t star y por último la letra la palabra luna que es moon yo simbolizo mucho el sonido de cuando una vaca muje y hace moon una u muy larga ¿vale? los colores ya los hemos practicado en otros vídeos pero los vamos a repasar aquí de nuevo así el naranja se dirá orange el rosa pink como empieza por p lleva aire pink pink rectángulo no es una r fuerte como la nuestra sino con la lengua hacia atrás r rectangle blue azul blue morado empieza también por p diremos purple purple marrón brown rojo comienza por r al igual que rectángulo diremos red no decimos red sino red amarillo yellow es una y griega no es ye sino y y y dejamos la lengua como tocando intentando que toda nuestra lengua toque el paladar y entonces así podemos decir ya ye y yo y para la y yellow y el último es verde green con una i muy larga green por último decir que el color del fondo lo he pintado de negro black para que contraste más para la realización de la actividad he utilizado estos materiales scissors scissors tijeras crayons crayons pinturas rubber goma que también se puede decir eraser esta es una big rubber una goma muy grande big esto es un cúter que en inglés se dice cutter o cutter yo como hablo inglés americano pues todas las terminaciones las hago muy sonoras con r al final pero el inglés de reino unido corta las terminaciones en r así por ejemplo si fuéramos a londres diríamos cutter pero si fuéramos por ejemplo a nueva york diríamos cutter es la diferencia entre las dos pronunciaciones se escriben exactamente igual pero varía la pronunciación de un lugar a otro como por ejemplo aquí cuando viajamos a sevilla que es un lugar donde la pronunciación varía bastante entre otros lugares lo mismo nos pasaría con regla que en inglés de reino unido londinense se diría ruler ruler como acaba en r la terminación se corta pero si fuéramos a américa eeuu diríamos ruler y esto por último es un pencil como empieza por p otra vez lo pronunciamos con mucho aire pencil y estos son los materiales que hemos utilizado 1,2,3,4,5,6,7,8,9 crayons nueve pinturas a pair of scissors un par de tijeras one rubber o eraser una goma o borrador one cutter o cutter one ruler o ruler and one pencil como podéis observar este material está hecho de cartón ¿por qué he elegido cartón y no papel? pues porque al ser más rígido nos sirve también de soporte para posteriormente utilizarlo como si fuera por ejemplo un puzzle y poder asociar el contorno con el relleno así trabajaríamos la asociación en matemáticas etc. la primera actividad es muy sencilla troquelamos todo sacamos los rellenos y dejamos las siluetas ¿y qué podemos hacer? tenemos dos opciones como las figuras tienen forma y tienen color podemos nombrar la figura para que los niños la busquen y ponerla en su forma correspondiente así ahora habrá una discriminación y también habrá una motricidad fina donde los niños tienen que ensartar para practicarlo en lengua inglesa os voy a hacer la siguiente secuencia por ejemplo no los voy a decir en orden aunque también podríamos hacerlo en orden si queréis primero lo hacemos en orden venga por ejemplo circle circle oval oval rectangle rectangle heart heart square square moon star la estrella hay que buscar la forma correcta pues no vale cualquier posición para ensartarla correctamente y and finally finalmente triangle si lo hacemos así el primer ejercicio los niños lo que van a hacer es intentar anticipar el vocabulario puesto que muchos de ellos ya lo conocen saben que primero va el círculo después va el óvalo y después va el rectángulo así aquí dirán pensarán en su mente circle y cuando yo diga circle ellos van a comprobar que efectivamente saben como se dice buscarán la figura y la pondrán en la siguiente secuencia lo vamos a hacer desordenado de esa manera comprobaremos que realmente tienen asimilados todos los conceptos que vamos a trabajar bueno pues ahora vamos a hacerlo de forma desordenada vale para que los niños no anticipen lo que voy a decir sino que comprobemos realmente que conocen el vocabulario moon moon square circle circle triangle star star rectangle oval heart heart podemos volver a realizar la secuencia volviendo a decir los nombres de otra manera ahora lo haremos con los colores os digo ya por adelantado que al final del vídeo es donde voy a poner las actividades para que le pongáis la secuencia a los niños esto sencillamente es la forma en la que vosotros podéis ir aprendiendo los nombres junto con vuestros niños para practicar después el juego vale pues ahora lo hacemos con los colores de la siguiente forma orange buscamos ¿qué forma es orange? orange todo esto luego lo practicaremos en inglés ¿qué forma es? what shape what shape is orange circle the circle is orange red red blue purple brown yellow pink green así hemos terminado la práctica de los colores aunque no sea competencia del área de lengua extranjera sí que es cierto que estas figuras pueden presentar cierta dificultad pues el óvalo y el círculo son muy parecidos y el cuadrado y el rectángulo también el rectángulo lo podemos presentar de forma horizontal o de forma vertical así se distingue mucho mejor la diferencia entre el rectángulo y el cuadrado y en el óvalo también podemos jugar con la posición podemos observar que el círculo por ejemplo gira como una ruedecita y es más fácil comprender que es un círculo sin embargo el óvalo ya no se queda plano es más difícil girarlo aunque también gira porque sus lados son redondeados pero es más difícil porque no es completamente redondo ¿vale? esto es muy importante hacer un cierto hincapié y es posible que les cueste distinguir las figuras tanto óvalo y círculo como cuadrado y rectángulo es una pequeña apreciación que quería haceros ¿vale? circle oval square rectangle ahora sí que vamos a hacer el ejercicio con los niños ¿vale? y para ello primero presentamos el material hi kids these are shapes and they are colorful yeah do you wanna know what name are these shapes and what color are they okay okay let's see what color is this it is yellow what shape is it it's a star so this is a yellow star what color is this it is red what shape is it it's a heart it's a red heart yeah what color is this it is brown what shape is it it is oval it is a brown oval what color is this it is purple what shape is this it is a square it is a purple square what color what color is this this is blue it is blue what shape is this it's a rectangle it is a blue rectangle what color is this it's green green what shape is this it's a moon it's a green moon what color is this it's pink what shape is it it is a triangle it's a pink triangle what color is this it's orange what shape is it it's a circle it's an orange circle ahora os voy a explicar dos cositas mirad cuando decimos el color orange al decir un círculo no podemos decir a como por ejemplo a star a square a heart an oval aquí también ocurre a moon a rectangle a triangle a circle al empezar por vocal la palabra óvalo se diría an oval y cuando decimos un círculo naranja también decimos an orange circle are you ready estáis preparados star moon triangle circle rectangle square oval oval heart very good let's do it one more time square circle 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 triangle triangle heart rectangle moon moon star star oval oval very good now we're gonna practice colors are you ready yellow green purple purple orange pink blue brown red red espero que os haya gustado de este tutorial sobre formas y colores que utilizaremos a lo largo de los días y podremos poner en práctica nuestros conocimientos sobre shapes and colors and numbers entre otros vale para poder realizar correctamente ya sabéis que podéis pausar el vídeo y verlo las veces que os guste y que os apetezca cuanto más mejor bueno nos vemos muy pronto y estar atentos a las novedades un besito